¿Qué hacemos cuando se presentan cosas intempestivas en la vida? Quiero invitarlo a ver un video a continuación para que vayamos pensando cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como esperamos. Colombia, la orden de Aquino, el loco, palo. Busca el desquite Martín Palermo. Vamos Martín, vamos Martín. Allí va Martín, Palermo. Por Dios, por favor, ¿cómo puede ser? Quinto penal de la noche. Qué importante es este penal. Tercer penal para el equipo argentino. Allí va Palermo. Salva Calero. Estas son cosas que no pueden manejar los jugadores adentro de la cancha. Terminó el partido. Se le acabó la esperanza argentina. De todas maneras habría el tiro de esquina todavía. Ese día pasó lo impensable. ¿Quién era la persona que estaba ahí pateando el penalti? Su nombre es Martín Palermo. Y quiero remontarme antes de que sucediera esta historia. Copa América 1999. Palermo viene precedido de una fama de ser uno de los goleadores más importantes a nivel mundial. Ese día parece que la vida le sonríe. Él llegó con dos objetivos específicos. Número uno, quería ganar la Copa América con Argentina. Y número dos, quería llevarse el botín de goleador. Esos eran sus propósitos. Y esa noche parece que, digamos, la fortuna le sonreía. La vida le sonreía a Martín Palermo. Le daba una primera oportunidad de patear un penalti. Pero, ¿qué sucedió? Una primera cosa que no esperaba. Que el penalti o que el balón pegara en el palo. Parecía nuevamente que la vida sonreía hacia él y le daba una segunda oportunidad. Pero nuevamente, al golpear el balón, el balón no pega ni siquiera en el palo. Sale por encima del arco. Y nuevamente tiene una tercera oportunidad. Esto es algo improbable e impensable. Nunca en la historia de un partido de fútbol, un jugador de fútbol había desperdiciado tres penaltis en el mismo partido. Además, es improbable que a uno le den la oportunidad de patear tres veces un penalti. Y ese día su equipo confió en él. Y él, sin pensarlo, volvió a tomar la responsabilidad. Pero nuevamente, lo impensable pasó. Volvió a desperdiciar el penalti. Nuestra vida es similar a la de él. Bien, empezamos cosas, empezamos proyectos, empezamos anhelos, empezamos esperanzas, cosas que tenemos en nuestro corazón. Pero pueden suceder cosas inesperadas. Dígale al de lado, cosas inesperadas. Cosas que no van de acuerdo a lo que queremos, a lo que esperamos, a lo que anhelamos, a lo que deseamos. Y el libro de Génesis, en el capítulo 37, nos relata una historia que luce prometedora. José, un joven de 17 años, tiene sueños esperanzadores, sueños que le auguran un futuro alentador. Y quiero pedirle que me acompañe a Génesis, capítulo 37. Y le voy a pedir que usted preste mucha atención para que no se pierda ningún detalle de esta fascinante historia. Dice la Biblia en el versículo número 6. Está José, joven de 17 años, el hijo preferido de su padre, al que le habían regalado una túnica de colores. Y está frente a sus hermanos y tiene un sueño y les cuenta lo siguiente. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. Y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía. Y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron. Así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño. El sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Hasta ahí cómo parece la historia. Como la de Martín Palermo frente a la portería. Primera oportunidad de que todos mis sueños se cumplan. Yo voy a ser el goleador de la Copa América. Yo voy a ser el campeón con Argentina. De la misma manera, José estaba enfrentándose a un futuro alentador. Y la esperanza de cada uno de nosotros es tener un futuro alentador o no es así. Todos deseamos tener un futuro promisorio. No importa la edad que tengamos, lo que vislumbramos hacia adelante, siempre lo vemos de la mejor manera posible. Pero en ese instante, después de contar sus sueños, después de decirle a ellos lo que Dios tenía para su vida, la historia toma un giro inesperado. Y la historia de este joven cambia completamente. Sigamos leyendo la historia en Génesis capítulo 37, versículo 12. Dice, Entonces, José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí finalmente los encontró. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron de lejos. Mientras llegaba, tomaron, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, que era el hermano mayor, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, cuando llegó José y sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se levantaron a comer, se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galat hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano. Es de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Los mercaderes se lo llevaron a Egipto. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna y cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde José estaba y dijo lamentándose, el muchacho desapareció. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos. Esta túnica no es la de tu hijo. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se la comió. Sin duda, despedazó a José. Entonces, Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarla, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces, sollozaba. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí lo vendieron a José, a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era el capitán de la guardia del palacio. ¿Cómo parecía la historia de este joven de 17 años al comienzo? Tenía un futuro, ¿qué? Alentador. Todo parecía espectacular en la vida de José, pero de un momento a otro llegó lo inesperado. Ahora, uno podría pensar que más abajo no podría caer, pero luego de llegar a la casa de Potifar y como empezar a resurgir en esos sueños, porque Dios empezó a estar con él, sucede otra cosa inesperada. La mujer de Potifar le puso el ojo encima y lo acosaba todos los días y todos los días le decía que tenía deseo de acostarse con él. José resistió. Ahora, esa resistencia a no caer en esa tentación, ¿a dónde lo llevó? A una cárcel. Cada vez el sueño se veía más lejos. Tenía una segunda oportunidad y parece que el penalti otra vez salía fuera del arco. Y así nos pasa a nosotros. Y quisiera hacerle una pregunta aprovechando la historia de José. Cuando llegan esos giros inesperados a nuestra vida, cuando llegan las cosas que no estamos contemplando, cuando el futuro alentador que pensamos tener en nuestras manos empieza a deshacerse y empieza a desaparecer, ¿cómo reaccionamos? Esa es la pregunta que me gustaría que tú te respondieras en esta mañana. ¿Cómo ha reaccionado cuando las cosas no salen como tú esperas? ¿Cuál ha sido tu reacción cuando el sueño alentador, cuando el objetivo de tu vida empieza a esparramarse de tus manos? ¿Cómo ha reaccionado? Cuando yo leo la historia de José y cuando veo la vida de José, simplemente nace admiración por él. Porque la reacción que él tuvo es una reacción completamente diferente a la reacción que yo tuve en los momentos en donde la vida ha dado giros inesperados. Ahora quiero compartirle de mi experiencia dos reacciones que generalmente tenemos cuando las cosas no se ponen muy bien en nuestra vida. Creo que es la reacción de la mayoría de nosotros. José creo que es el punto aparte. José es un referente sobre el cual nosotros debemos poner nuestra mirada para aprender a reaccionar cuando la vida da giros inesperados. Porque déjeme decirle en esta mañana, la vida va a dar giros inesperados. Mira al del lado y dígale, prepárate porque la vida da giros inesperados. La vida tiene cosas difíciles. Quisiéramos vivir una vida perfecta, una vida sin problemas, pero la realidad es que la Biblia nos dice que en el mundo sí hay aflicción. En el mundo sí hay problemas. Ahora, de mi experiencia, ha sido recurrente dos reacciones que voy a compartir a continuación. La primera, cuando las cosas empiezan a salir del cauce, cuando las cosas se ponen feas en nuestra vida. Lo primero que viene a nuestro corazón es culpabilidad. Entonces, algo empieza a salirse del cauce, algo empieza a ser diferente a como nosotros lo queremos, lo anhelamos y empezamos a sentir culpabilidad. ¿Se ha sentido usted culpabilidad? Culpabilidad es sentir reproche por lo que uno hizo o por lo que uno no hizo. Y entonces empiezan a aparecer o surgen preguntas como ¿en qué he pecado? ¿en qué fallé? ¿qué hice mal? ¿Se ha hecho alguna vez una pregunta de estas? Cuando las cosas no han salido como usted esperaba, cuando le ha pegado el tiro en el palo y usted dice tenía la oportunidad de hacer el gol, el gol de empatar un partido o el gol que nos iba a dar el triunfo y el balón pega en el palo o sale desviado, ¿usted se ha hecho esa pregunta? ¿Dios, en qué fallé? Yo me he hecho esa pregunta cientos de veces. Cuando las cosas se han puesto horribles, feas, yo le he dicho a Dios, ¿en qué fallé, Señor? ¿Dónde está mi pecado? ¿Dónde no te obedecí? Pero algo que he aprendido a lo largo de mi experiencia con Dios es que la culpabilidad no viene de Dios. Aquí debemos entender dos cosas. Hay decisiones de nuestra propia vida que nos llevan a qué? A desviarnos del propósito. Sí, definitivamente hay decisiones que hemos tomado mal que nos sacan del curso de la vida que Dios tiene para nosotros. Definitivamente eso es así. Pero el Espíritu Santo cuando viene a nuestro corazón para convencernos de ese pecado produce un dolor. Pero ese dolor tiene un propósito. Traer arrepentimiento y traer cambio en nuestro estilo de vida. En estos días estaba leyendo el devocional y encontré en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, algo que me impactó. Nunca lo había visto de esa manera o tal vez el Espíritu Santo no me había permitido porque era para este tiempo tener esa claridad. Y dice Pablo en ese pasaje específicamente que la bondad de Dios nos es dada para que nosotros nos arrepintamos y para que abandonemos nuestro pecado. Y más adelante Pablo habla acerca del tema y profundiza más y dice mire, el dolor del Espíritu Santo es un dolor que trae cambio en el estilo de vida. Pero no es un dolor que deja secuelas. No es un dolor que está condenándonos constantemente. Porque lo que hace la culpabilidad es traer repudio, rechazo por algo que hicimos o que no hicimos. Entonces, constantemente está produciendo dolor. El dolor del Espíritu Santo es puntual. Viene sobre el momento, la circunstancia, para producir en nosotros esa transformación, ese cambio. Pero ese dolor no deja secuelas en tu corazón. Mientras que la culpabilidad que viene del enemigo, porque él es el acusador, sí deja una secuela permanente. Entonces, uno constantemente está pensando acerca de qué? De ese dolor. Uno está pensando acerca de lo que hizo o uno está pensando acerca de lo que no hizo. Pero la culpabilidad es algo que tenemos hoy que dejar atrás. Si hoy su vida usted siente que dio un giro inesperado por algo que hizo o no hizo, esta mañana Dios te dice, es el tiempo de dejar la culpabilidad. Mire al de al lado y dígale, vamos a dejar hoy la culpabilidad. Si usted se ha sentido culpable y no puede avanzar, esta es la mañana en donde nosotros vamos a dejar atrás la culpabilidad. Esa es la primera reacción muy frecuente en nosotros cuando las cosas se salen del curso de lo que esperamos. Y lo segundo, y esta sí que es más frecuente, así que mire al de al lado y dígale, yo estoy seguro de que tú has reaccionado así. Yo sí estoy seguro de que usted ha reaccionado así. Si usted es como yo, un hombre de carne y hueso, una mujer de carne y hueso, le aseguro que usted sí ha reaccionado así. Queja contra Dios. ¿Cuántos alguna vez le han dicho, señor, pero yo voy a la iglesia, señor, pero, y le saca a uno todo el prontuario, todo el palmarés de lo que uno hace. Yo he hecho los cursos de formación, yo estoy yendo a los equipos de crecimiento, yo voy a la oración, yo diezmo. ¿Y entonces qué pasó? ¿Alguna vez le ha dicho adiós así? ¿Y entonces qué pasó, señor? Si yo soy una persona fiel, responsable, a mí me pasó. 1992. Yo era un buen hijo, había sido un buen estudiante, iba a entrar a la universidad y de repente, en vez de estar en un salón de clase, iba en un bus directo al batallón. Para colmo de males, esa tarde era un viernes, 31 de enero de 1992, a las seis de la tarde, al conductor le dio por pasar por el frente de la universidad. ¿Usted se imagina un viernes a las seis de la tarde cómo está una universidad? Todo el mundo en las calles y yo en ese bus, con un morral así, lleno de un camuflado, lleno de unas botas durísimas, con gorras, uniformes. Yo lo único que atinaba a decir era, ¿por qué a mí? Si yo no he sido malo, si yo no he sido tramposo, si yo lo único que he hecho es estudiar en la vida, porque hasta ese día lo único que hacía era estudiar, estudiar, estudiar. Y empecé a descargar mi corazón contra Dios y a quejarme y considerar que lo que estaba viviendo era algo completamente injusto. ¿Alguna vez le ha pasado que usted dice lo que estoy viviendo es injusto, yo no me lo merezco, ¿sí? ¿Sí le ha pasado? ¿Sí? A ver, levante la mano para yo no sentirme diferente. Gracias. Usted se identifica conmigo. Pues tranquilo, la Biblia nos muestra un personaje, un súper duro de la Biblia que también vivió algo similar. Josué, el hombre que un día se paró frente a toda una nación y dijo, vamos, entremos a conquistar la tierra prometida. El sucesor de Moisés, el hombre al que se le había entregado la asignación de llevar el pueblo a la tierra prometida. Ese hombre al que se le había dicho que fuera fuerte y valiente y que no desmayara, ese hombre un día elevó una oración en queja en contra de Dios. El pueblo de Israel acababa de vencer a Jericó. Habían conquistado una ciudad que parecía inexpugnable y de repente viene la siguiente asignación militar, ir a tomar la ciudad de ahí, un poblado pequeño con gente poco capacitada y Josué en su propia sabiduría consideró que era propicio simplemente enviar a un pequeño grupo de hombres a tomar la ciudad. ¿Cuál fue el resultado de esa batalla? El pueblo de Israel sufrió una de sus más violentas derrotas. Lo hablo desde el punto de vista más emocional. 36 hombres de Israel murieron ese día y Josué le dijo lo siguiente al Señor, Josué capítulo 7 versículo 7 al 9, para que usted vea que la queja no es algo que solamente nos cobija usted y a mí. El gran Josué también le pasó. Entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado, ¿para qué vinimos acá Señor? Ah, ¿yo para qué voy a la iglesia? ¿yo para qué oro tanto? ¿yo para qué ayuno? ¿yo para qué hago tanta cosa? ¿Sí o no que se parece a la oración de nosotros? Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que oír de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra y entonces ¿qué pasará con la gran honra de tu nombre? ¿Le parece común las palabras? A mí me parecieron exactamente a las mías allá. Esa noche en el batallón yo lo único que hacía era quejarme en contra de Dios. Me tocó fuera de todo eso en la cama de arriba porque allá es por camarote entonces me tocó en la cama de arriba más frío y al frente una ventana rota ¡ay! el ambiente perfecto para crear queja solo hacía quejarme y fuera de eso ya rambado sin poco pelo aquí ya fue un día terrible pero aprendí una cosa ¿por qué reaccionamos así? La culpabilidad la queja son manifestaciones son la punta del iceberg son lo visible porque es una forma de mostrar el dolor que hay en nuestro corazón a veces tratamos de escudarnos detrás de nuestra espiritualidad para decir que no hay dolor nos escondemos detrás de yo soy líder yo soy una persona madura para decir no hay dolor pero cada vez que la vida da un giro inesperado cada vez que las cosas no salen como esperábamos en nuestro corazón si hay dolor eso yo lo aprendí y la mejor forma de tratar con eso es aceptarlo si hay dolor usted puede ser el super líder usted puede ser el super pastor pero cuando la vida da giros que usted no espera aparece el dolor dolor físico dolor emocional dolor mental si aparece que nosotros tratemos de esconderlo y maquillarlo porque la gente no nos puede ver llorar es otra cosa pero en realidad el dolor si está esa es la punta del iceberg cada vez que las cosas no salen como tú quieres aparece el dolor y nosotros tenemos que ser conscientes de eso porque si no aprendemos a manejar el dolor vamos a reaccionar en contra de Dios soltamos lo que pensamos decimos lo que decimos simplemente porque en el fondo de nuestro corazón creemos que Dios no nos ha cuidado lo mejor posible cada vez que la vida nuestra de un giro inesperado nuestra tendencia natural es a pensar mal de Dios si nos pasa yo quiero que usted sea consciente y levante la mano y diga a mi si me ha pasado porque uno empieza a pensar mal de Dios y Dios donde está aunque usted no lo diga de dientes para afuera de dientes para adentro ese pensamiento si está y que pasó con Dios no me había dicho que yo fuera hiciera esto no me dijo el que estaría conmigo a donde quiera que yo fuera y usted empieza a reclamar simplemente la culpabilidad y simplemente la queja son la punta del iceberg pero enfoquémonos en el fondo en la parte de abajo en lo que no se ve que nos lleva a levantar pensamientos en contra de lo que es Dios porque usted y yo pensamos de esa manera así que empecemos a trabajar con el fondo no con la punta trabajemos la causa no la evidencia para que podamos reaccionar de una forma diferente el propósito de lo que hablamos en esta mañana es que cuando la vida de giros inesperados en tu camino tú puedas reaccionar diferente si trabajamos la base seguramente reaccionaremos diferente entonces entendamos por qué reaccionamos con queja entendamos por qué reaccionamos con esa culpabilidad número uno porque no entendemos el modo en que Dios piensa Isaías capítulo 55 versículo 9 dice pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y sus pensamientos más altos que sus pensamientos ¿cómo son los pensamientos de Dios? dígalo conmigo en esta mañana ¿cómo son? más altos dígalo más fuerte ¿cómo son los pensamientos de Dios? más altos significa que desde nuestra perspectiva es difícil entender el pensamiento de Dios porque nuestros pensamientos son más bajos son limitados son humanos son son racionales Dios es un Dios infinito sobrenatural Dios ve más allá de lo que nosotros estamos viendo entonces ¿qué cosas no entendemos de la forma en que Dios piensa? dentro de este punto de no entendemos el modo en que Dios piensa ¿qué es lo primero que no entendemos? consciente o inconscientemente no entendemos lo siguiente que la vida no es una vida sin problemas conscientemente decimos cuando llegamos a la iglesia y entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo queremos tener una vida sin problemas consciente o inconscientemente normalmente es inconsciente somos cristianos y esperamos que ¿qué? que nada malo nos pase ¿cómo es posible que a un justo le pasen tantas cosas malas? consciente o inconscientemente queremos una vida sin problemas pero Dios que tiene un pensamiento superior dijo en el mundo habrá aflicción así que recuérdeselo a la persona que tiene al lado dígale en este mundo en esta tierra habrá problemas si habrán problemas de una índole de otra índole unos más grandes unos más pequeños pero siempre habrá problemas ese es el problema entonces nos llenamos de culpabilidad nos llenamos de queja nos vamos en contra de Dios porque no hemos entendido que en este mundo si habrá problemas que al cristiano también lo albergan los problemas si nos albergan si nos llegan si nos tocan hay una diferencia que es la forma como se van a resolver porque Dios está involucrado en el tema ahora lo segundo de por qué no entendemos el modo en que Dios piensa es lo siguiente ahora voy a hacer una pregunta y usted con honestidad va a levantar su mano si usted alguna vez lo ha pensado como yo lo pensé ¿cuántos de ustedes creen o han creído que lo que están viviendo ese problema esa dificultad es porque Dios le está cobrando su error la mayoría de nosotros ha pensado eso es que definitivamente claro esto es consecuencia de mis malas decisiones no estoy diciendo que las malas decisiones no traen consecuencias porque lo que uno siembra uno cosecha pero Dios no piensa como nosotros Dios tiene un pensamiento superior y yo quiero que usted entienda eso en esta mañana para que cuando vengan los momentos inesperados usted pueda reaccionar de una forma diferente ¿qué he aprendido yo? que no todos nuestros errores acarrean desiertos otra pregunta ¿cuántas veces al día se equivoca usted? ¿será que Dios por cada error dice error número uno ahí se equivocó Luis Fernando número uno y está el otro otra vez número dos y al final del día 50 errores al desierto Luis Fernando vamos así pensamos nosotros porque alguien porque alguien nos la hace y llevamos la cuenta de lo que hacemos de lo que nos hacen o no lo tengo aquí número uno usted me hizo hace 50 años tal cosa nunca lo he olvidado lo llevo aquí en los ojos pero mire lo que nos dice el profeta Joel en el capítulo 2 versículo 13 para que usted derribe ese argumento falso y yo quiero que usted lo lea bien fuerte para que usted no se le olvide que Dios no nos paga conforme a nuestra justicia dice Joel no se desraguen vamos a leerlo todo no se desgarren la ropa en su dolor sino desgarren sus corazones regresen al Señor su Dios porque Él es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable ahora lea lo que viene pero nuevamente yo quiero que usted lo lea para que se lo grabe en su corazón ¿está deseoso de qué? a una sola voz todos uno, dos, tres ¿está deseoso de qué? ¿Dios está deseoso de qué? ¿y de qué? y de castigar ah, de no castigar Dios no quiere castigar entonces la culpabilidad va a desaparecer en la medida que yo entienda que Dios está deseoso ¿de qué? de castigar Él no me quiere castigar claro que hay veces que tiene que hacerlo porque la disciplina produce cambio el padre al hijo que ama lo disciplina y ninguna disciplina al momento de recibirla produce gozo alegría ay, estoy en disciplina que felicidad pero al final produce cambio fruto fruto apacible en la vida de nosotros pero lo que yo debo entender es que la naturaleza y carácter de Dios no es un carácter castigador olvídese que Dios es el viejito es el viejito regañón refunfuñón que está detrás de la puerta contándole las faltas para llevarlo al desierto esto que estás viviendo es de producto de tus malas decisiones diarias porque esa es la voz que oímos pero quiero decirle en esta mañana que esa voz tenebrosa es del diablo porque Dios es un Dios de amor Dios dice que la paga del pecado es muerte pero el regalo de Él es vida eterna en Cristo Jesús si Él nos dio a Cristo no nos dará con Él todas las demás cosas entender eso llevarlo al corazón y vivirlo y comprenderlo desde el punto de vista espiritual me liberará de la queja me liberará de el dolor de la culpabilidad entonces Dios piensa diferente Dios me dice prepárate porque en el mundo habrá problemas pero también recuerda que si hay desiertos y tu vida tendrá desiertos y en tu vida tendrás cosas inesperadas pero no siempre es por tus errores cuántos errores Dios no ha pasado en mi vida cientos en donde gracias a Dios y producto de que me ha arrepentido no han venido consecuencias porque Dios sana la tierra por eso Él dijo en segunda de crónica 714 si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado si oran buscan mi rostro y se arrepienten donde está la clave arrepentimiento cambio si ellos se arrepienten entonces yo perdonaré su pecado escucharé su oración y sanaré su tierra Dios es clemente tardo en ira grande en amor que se conduele del castigo dice la reina Valera entonces hay que empezar a entender cómo piensa Dios Dios no piensa como yo Dios no me dice te voy a quitar el playstation tres días sin ipad porque esos son los castigos de nosotros los papás pero Dios dice yo te voy a enseñar de otra forma Él nos lleva a hablarnos al desierto con amor con ternura Dios es un papá perfecto en nuestra imperfección tratamos de buscarlo a Él y de imitarlo a Él pero como dicen por aquí le falta pelo para el moño así que dígale al lado te falta pelo para ese moño número dos ¿por qué reaccionamos así? estamos viendo es la base del iceberg ¿por qué me quejo contra Dios? ¿por qué me cargo una culpa que ya fue llevada en la cruz? ¿por qué? porque nunca vemos la meta final de Dios número dos no vemos la meta final de Dios siempre los planes de Dios para nosotros son mejores ahora ¿qué pasa? ¿cuál es el problema? todos tenemos de una u otra forma una película en nuestra mente acerca de nuestra vida y de una u otra forma hemos trazado un camino para ella ¿por qué hacemos eso? porque creemos que nuestros caminos son mejor por eso dice la Biblia hay caminos que al hombre le parecen buenos ¿usted alguna vez ha pensado acerca de su vida? ¿cómo será su vida en unos años? usted se ha tomado el tiempo de proyectarse en el tiempo consciente o inconscientemente lo ha hecho y uno espera ir por ese camino y tener hijos y tener nietos y morir como dice la palabra de Dios como Abraham en buena vejez esos son los caminos que el hombre se traza y cuando viene lo inesperado cuando algo se sale del control cuando algo pasa como no lo esperábamos inmediatamente hablamos mal de Dios ¿por qué? porque creemos que nuestros caminos son mejores que sus caminos pero ya un pasaje atrás allá en Isaías 55 vimos que los caminos de Dios son más que más altos que nuestros caminos por eso dice la Biblia hay caminos que al hombre le parecen buenos pero su fin es la muerte ¿cuál es el problema que yo pienso que mis caminos que mis formas que mis métodos son mejores que los de Dios por eso cuando algo sale fuera del control de lo que yo quiero ¿cómo me pongo con Dios? le hago pucheros a Dios estoy bravo contigo y pensamos mal de él porque no hemos entendido que él tiene una meta final para nosotros y que lo que él hace es mejor para nosotros y número 3 ¿por qué reaccionamos así? porque andamos en esta vida distraídos ¿cómo andamos por esta vida? distraídos ¿qué nos distrae? miren las cosas que nos distraen nuestros deseos lo que yo quiero lo que yo anhelo lo que yo espero nos tienen distraídos nuestras necesidades entonces pensamos solamente en nuestras necesidades nuestras necesidades nuestras necesidades nuestros deseos nuestros deseos nuestros sentimientos o las presiones del mundo tienes 33 y no te has casado presiones presiones el mundo siempre nos está presionando y no has tenido hijos todavía a mí el mundo me presionó con eso y recuerdo una vez estaba comiendo pizza y llegó una amiga de Ana Milena y como van ay que flojos ustedes no han tenido presiones dígale al del lado del mundo te va a presionar y usted empieza a pensar en las presiones en las necesidades en los sentimientos y usted empieza a pensar en eso en eso en eso en eso en eso se concentra en eso y se olvida de lo más importante que es oír la voz de Dios y entonces Dios siempre quiere prepararnos anticiparnos Él dijo le ocultaré algo a los profetas será que Dios le quiere ocultar algo a cada uno de nosotros si Él ya nos llama amigos si la Biblia nos muestra que en Génesis 18 el Señor iba caminando y dijo será que le oculto esto a mi amigo Abraham a mis amigos yo no les oculto nada ¿qué es lo que quiere Dios mostrarnos a nosotros? cosas ocultas cosas que no han salido a la luz esas son las cosas que Dios quiere mostrarnos con anticipación pero por andar distraído en mis emociones por andar distraído en las presiones de este mundo no tengo tiempo para oír la voz de Dios créame que Dios le va a advertir que va a ir al desierto pero mire lo que dice la palabra en Oseas 2.14 pero luego volveré a conquistarla la llevaré al desierto y allí le hablaré tierna mente está hablando del futuro le hablaré tierna mente entonces Dios dice prepárate y Él lo va a preparar a uno para ir a donde al desierto Dios si lo prepara a uno para lo inesperado Dios si lo prepara a uno para los momentos difíciles porque Él ha prometido estar con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos entonces Dios empieza a preparar nuestro corazón y a darnos la fuerza que se necesita para entrar al desierto y Dios empieza a llenar nuestra vida en esa anticipación de promesas no sé si a usted le ha pasado pero cuando yo voy a entrar a un desierto Dios empieza a hablarme y decirme no temas no desmayes yo estaré contigo vamos sé fuerte sé valiente esfuérzate y empieza a darme promesas y me da promesas y me da promesas y recuerdo mucho que me dio un día Romanos 15 4 y me dijo mis promesas están escritas para darte que esperanza y en ese desierto y en ese desierto uno que lo mantiene a uno la esperanza esperanza contra esperanza pero si usted está distraído jamás podrá oír la voz de Dios entonces viene la queja porque no oímos a Dios viene la la rabia contra Dios porque no lo escuchamos que él nos estaba diciendo pilas que vas para el desierto tres cosas entonces no entendemos como Dios piensa no vemos su meta final y estamos distraídos esa es la base del por qué nosotros nos llenamos de culpabilidad esa es la base por la cual nosotros reaccionamos con queja ante Dios cuando la vida da cosas inesperadas ahora volvamos a José la historia bíblica nos muestra que José jamás se quejó él no dijo yo porque aquí en la cárcel cuál fue la culpa mía ay a quién maté yo simplemente porque mi papá para mi papá yo soy el preferido por haberme dado una túnica de colores ay porque yo conté el sueño mal contado porque los sueños los contaba mal pero usted nunca ve en ningún pasaje bíblico y la Biblia es muy explícita cuando quiere mostrar un detalle lo muestra nunca muestra José en esa actitud pero tampoco muestra la actitud de un José de un José culpable ay es que yo ay yo para qué hice esto yo para qué conté el sueño así yo porque fui imprudente nunca lo veo usted sintiéndose culpable aún en los momentos difíciles José siempre pensó bien de Dios ahora la pregunta es qué lo llevó a reaccionar así y son siete cosas que yo quiero que usted siempre tenga presente cuando la vida le dé giros inesperados usted piense de la misma manera que José mire José tenía claro que Dios siempre cumple su palabra cuando usted esté en medio de ese desierto cuando usted esté en medio de ese problema recuerde esto Dios cumple su palabra el sí en el sí y en el amén pero recuerde los pensamientos de Dios son superiores no es en su tiempo ni a su manera porque uno quiere Señor sácame del desierto sácame del desierto ya ya yo quiero dejar de sufrir y Dios dice acuérdate ese es mi tiempo y a mi manera mire al del lado dígale voy a esperar el tiempo y la manera de Dios no es mi tiempo y no es mi manera los planes del hombre siempre terminan mal los planes de Dios siempre terminan bien entonces José tenía claro Dios va a cumplir su promesa yo tuve un sueño ese sueño se va a cumplir ¿cuándo? en el tiempo de Dios y de qué manera a la manera de Dios José en segundo lugar tenía claro lo siguiente el desierto el fracaso los momentos difíciles de la vida Dios los usa para cambiarnos yo he cambiado en los momentos difíciles yo entré siendo un muchachito al ejército salí siendo un hombre me cambió allá todo lo tenía que hacer respondiendo con mi propio pellejo allá no estaba papá y mamá salí siendo una persona diferente Dios te va a cambiar y te va a enseñar a desear su voluntad por encima de la tuya en el desierto uno dice señor yo prefiero la tuya y no la mía cuando uno aprende a entender que el desierto es para conocer la voluntad de Dios uno dice yo prefiero la tuya y no la mía en tercer lugar José comprendió el hecho de que aunque dolía la tragedia ayudaba a su crecimiento espiritual créalo o sea es una estrategia incomprensible y lógica pero es una realidad el desierto duele la tragedia duele el problema duele si duele pero produce crecimiento espiritual si duele en cuarto lugar José creía que aunque ilógico para su vida Dios tenía un plan increíble para ella yo no sé lo que usted esté enfrentando hoy no sé el dolor que usted tenga en su corazón no sé la circunstancia que esté viviendo pero Dios si la conoce lo único que le puedo decir es que aunque parezca ilógico lo que hoy usted está viviendo eso ayuda a bien a los que amamos a Dios todo ayuda a bien esos dolores experimentados en el desierto parecen que nos van a arrasar pero al final producen fruto así que crea que Dios tiene un plan increíble para su vida en quinto lugar José pensó yo estoy seguro de que él pensó que lo que estaba viviendo si era injusto yo estoy seguro de que él pensó que lo que estaba viviendo era cruel yo si lo creo al igual que creo que David también pensó que era injusto que Saúl lo persiguiera por tantos años y también creo que Cristo llevando la cruz también lo pensó como hombre porque uno cuando está atravesando momentos que sabe que no merece uno sabe que es duro y cruel injusto y cruel aún aunque nosotros nos hayamos equivocado a veces pensamos que la disciplina es demasiado excesiva y pensamos que es injusto y es cruel y Dios no se molesta por eso Dios no se molesta en que pensemos eso lo importante es que sobre ese pensamiento pongamos el valor potencial del plan de Dios sobre nuestra vida para evitar la que la queja ponga el plan de Dios sobre ese dolor y verá que el dolor empieza a desaparecer porque usted empieza a tener revelación del Espíritu Santo que lo que está viviendo tiene un propósito superior que usted mientras pasa el desierto no lo entiende pero cuando pasa uno el desierto años después usted mira atrás y dice ese dolor fue bueno y puede decir uno como dijo el salmista en el Salmo 119 74 me fue bueno haber sido afligido porque solo así llegué a conocerte 1998 26 de septiembre mi papá es secuestrado por la guerrilla ese dolor era incomprensible era injusto y era cruel porque mi papá no era una persona del conflicto pero yo aprendí que sobre ese dolor sobre esa injusticia que había en mi mente sobre esa crueldad que aparecía en mis pensamientos tenía que entender que eso tenía un plan o un propósito de parte de Dios tenía un valor de parte de Dios y ese momento fue el que produjo transformación en mi vida yo me convertí a cristiano ese día rendí mi vida a Cristo y esa vida empezó a dar frutos producto de que de algo impensable en sexto lugar José tenía una relación profunda con Dios y al tener una relación profunda con Dios conocía claramente como era Dios él sabía que Dios era soberano todos los días mire que sostuvo a José en la casa de Potifar que sostuvo a José en la cisterna que sostuvo a José en la casa de Potifar que sostuvo a José en la cárcel todos los días el tiempo que él estuvo en ese desierto recordar que Dios es soberano y que sostiene con su mano el universo por más mala que sean las circunstancias por más mala que sean las cosas Dios no ha dejado de ser Dios José lo veía y eso el saber de que Dios sigue siendo Dios y por eso salió el sol y nuevas son sus misericordias José decía hoy es el día de las nuevas misericordias hoy es el día de las nuevas misericordias tal vez hoy no salgas del desierto tal vez hoy no salgas del problema pero nuevas son sus misericordias para resistir este día para darle para que recibamos las fuerzas que necesitamos para vencer este día José tenía claro de que Dios lo amaba porque Dios es amor y que aunque él estuviera viendo en su naturaleza humana que las cosas estaban difíciles él sabía que Dios lo amaba y que Dios jamás haría algo que lo dañara a él Dios jamás va a permitir algo que te dañe a ti uno se hace la pregunta pero pastor como una tragedia como la muerte de un joven puede ser el amor de Dios Isaías 57 uno dice que aún los jóvenes se mueren antes de tiempo pero es porque Dios les está evitando un mal superior no lo entendemos en nuestra concepción humana pero Dios que va más allá y Dios que está viendo la eternidad Dios está preparando todo para esa persona no lo entendemos no lo comprendemos pero básate en el carácter de Dios Dios te ama y Dios nunca hará algo para dañarte mira al del lado dígale Dios me ama y nunca hará algo para dañarme y finalmente José sabía que es rico cambiar cuando las cosas van bien ¿a cuántos les gusta cambiar cuando todo va bien? cuando todo marcha espectacular de una forma maravillosa todo lo planeado todo lo soñado va cambiando y usted va saliendo y usted va cambiando con esos momentos espectaculares de la vida sí es delicioso cambiar cuando viene lo bueno pero nosotros poco o nada cambiamos cuando todo sale bien una naturaleza difícil e incomprensible humanos barro polvo y Dios dice la obra que yo comencé en ti la voy a perfeccionar aunque eso implique desierto de lo duro de lo difícil de lo doloroso Dios puede sacar lo bueno de lo malo Dios siempre sacará lo bueno de lo malo de nuestra vida Dios siempre sacará lo bueno de lo malo de la vida Dios sacará lo bueno yo tenía un sueño yo tenía un anhelo tener un hijo y en el 2012 mi esposa queda en embarazo la primera pregunta que nos hicimos es y ahora donde estudiará este niño Dios despertó un sueño que estaba escondido en su corazón y que no había sido revelado a nosotros y producto de ese bebé nació el colegio faro de luz meses después el bebé se muere doloroso duro incomprensible cruel pero que he entendido que Dios me cambió que Dios me hizo crecer espiritualmente que Dios tiene un plan increíble para mi vida pero por encima de todo de que Dios de lo malo saca bueno mire el de la dígale Dios de lo malo siempre sacará lo bueno hoy en día 76 niños están siendo formados como los profetas del mañana Dios de lo malo saca algo bueno 76 niños que hoy tenemos la oportunidad de ministrar 5 horas al día durante 5 días a la semana cosa que ninguna iglesia tiene pero Dios nos ha dado la oportunidad de formar la voz profética del futuro hoy en día muchos papás llegan a tocar la puerta porque Dios ha puesto en ese sueño en ese dolor lo bueno Dios de lo malo sacó que lo bueno que entendí yo ese bebé tenía un propósito su propósito no era vivir 60 70 80 años su propósito era estar 7 meses en la matriz salir y vivir unas horas para dejar un legado cuál fue su legado ese colegio porque Dios de lo malo saca lo bueno yo quiero que usted se lo diga al del lado con fe dígale de lo malo Dios saca lo bueno piense en Jesús será que era muy bueno la cruz morir como un asesino como un bandido pero Dios de lo malo sacó que lo bueno de lo malo sacó lo bueno y tú eres lo bueno de Dios de esa cruz nacimos tú y nací y nací yo nueva criatura en Cristo Jesús será que la persecución que vivió la iglesia primitiva fue muy buena será será bueno que un hombre bueno como Esteban fuera apedreado y fuera asesinado de la forma como murió será que era justo no fue cruel fue un acto de crueldad que un hombre inocente muriera apedreado por toda una multitud pero de eso que es una situación mala Dios sacó lo bueno la iglesia salió esparcida por todas las regiones y el evangelio empezó a qué a propagarse y esa palabra llegó a ti y llegó a mí porque Dios de lo malo saca lo bueno Pablo todo lo que Pablo vivió persecución vivió tiempos de crueldad lo azotaron un día lo apedrearon y casi lo mataron cárcel pero sabe qué hizo Pablo en la cárcel escribió Efesios Colosenses Filipenses Filemón Romano Primera y Segunda de Corintios porque Dios de lo malo sacará algo bueno porque Dios de lo malo sacará algo bueno ahora lo único que te quiero enseñar en esta mañana para terminar es qué hacer mientras tú estás en ese camino si hoy estás viviendo lo inesperado y lo incomprensible si los sueños parece que se están deshaciendo y se están desmoronando en tus manos qué hacer cuatro cosas que he aprendido a hacer en medio de mis desiertos orar a través de la oración le he pedido a Dios que me muestre lo que debo hacer diariamente le digo Señor qué debo hacer y Dios me habla y me dice ahí hay pecado si hay pecado y si Dios le muestra pecado pídale perdón porque Él es un Dios deseoso de qué de desistir en el castigo si no es pecado confíe que en el tiempo de Dios usted saldrá adelante Dios lo va a solucionar si es parte de la aflicción de esta vida tranquilo Dios lo va a solucionar no a su manera no en su tiempo abra la mente hoy a través de la oración y pídale a Dios que le muestre lo que debe hacer no es como yo quiero ni como yo espero mis hijos no han llegado como yo quería y como yo esperaba ni cuando yo quería han llegado cuando Dios lo ha deseado de una forma diferente lo segundo tenga fe en el camino que no desfallezca su fe todos los días diga si así mismo Dios está al control salió el sol Dios está al control se puso la nube la noche llegó las estrellas y la luna Dios está al control confía en el carácter de Dios confía en que Él lo ama Dios no quiere verlo a usted sufriendo pero la disciplina va a producir fruto ese dolor va a producir fruto confía en la capacidad de Dios Dios sí lo puede hacer no a su manera no en lo que usted quiere sino a la manera de Dios entonces descanse hoy y dígale Señor a tu manera lo tercero en el camino hable las promesas háblelas hable las promesas y diga Dios tú dijiste tú lo harás Dios tú dijiste tú lo harás Dios tú lo hiciste antes lo podrás hacer ahora hable sus promesas y número cuatro pida ayuda pida ayuda en su desierto en su necesidad pida ayuda porque Dios llamó a Moisés porque Moisés era un hombre de qué de desiertos en tu desierto pide ayuda levante la mano no hay nada de malo por más líder y por más espiritual que usted sea yo tuve que levantar la mano y tuve que decir mire ayúdenme que esto no lo voy a poder pasar pero Dios mandó personas a animarme Dios mandó personas expertas en desierto a decirme ven vamos caminemos yo te muestro el camino pida ayuda deje el orgullo a un lado y diga oren por mí no aguanto más no hay nada de malo en eso cuál es el problema en reconocer la debilidad yo no voy a mostrar todo un pastor que tengo debilidad como está bien pero la Biblia dice que Dios exalta al que se humille Dios resiste al soberbio pero le da gracia al humilde la gracia de Dios si usted ha estado triste porque la vida le ha dado giros inesperados porque las cosas no están saliendo como usted espera si usted quiere que yo ore por usted en esta mañana yo quiero pedirle que usted se ponga de pie y si usted le está yendo muy bien en la vida le pido el favor que me acompañe a orar por todos aquellos que se van a poner de pie ahora que están viviendo momentos difíciles que están viviendo circunstancias dolorosas que han sentido como de sus manos empieza a desaparecer el sueño que un día tuvieron Señor y aquí estamos nosotros tus hijos una iglesia que te necesita Señor un pueblo que está herido lastimado Señor te damos gracias en esta mañana porque tú viniste para sanar al quebrantado de corazón porque este es el día que se ha hecho para que veamos tu misericordia gracias Señor te doy en esta mañana porque tú eres un Dios deseoso de desistir en castigo gracias porque el anhelo tuyo es mostrarnos tu amor inagotable pero hoy reconocemos delante de ti que si nos hemos quejado reconocemos delante de ti que si nos hemos sentido culpables y vamos a empezar por ahí si usted hoy siente culpabilidad si usted todavía se está reprochando una y otra vez por las malas decisiones o por lo que no hizo levante su mano y permítame orar por usted Señor el dolor tuyo produce cambio el dolor tuyo no lastima por eso en esta mañana yo te pido que quites de mis hermanos todo este sentimiento de culpabilidad en el nombre de Jesús y usted va a hacer algo que le va a quitar el poder al diablo en esta mañana de seguir atentando contra usted usted se va a perdonar mire la Biblia dice que aunque nuestra embarrada nuestro error fuera rojo como el carmesí Dios lo deja blanco como la nieve blanco como el hisopo hoy es el día de su libertad en el nombre de Jesús pero el paso número uno para encontrarla es perdonarse a sí mismo ya Dios te perdonó porque Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros todos nuestros pecados fueron llevados a la cruz solo se necesita que de esa cárcel salgas tú la puerta está abierta así como Pedro salió de la cárcel sobrenaturalmente hoy tú lo puedes hacer perdónate el Señor dice en su palabra tan lejos como está el oriente del occidente así quedan tus transgresiones delante de mí Dios las echa a lo profundo del mar hoy y quedan en el olvido el Señor dice en su palabra no traigas a la memoria las cosas antiguas perdónate y usted declárelo ahí como mirándose en un espejo y diga te perdono te perdono se libre hoy en el nombre de Jesús ahora Dios es perfecto y Dios nunca se se equivoca pero desde nuestras emociones o nuestra alma necesita decir te perdono Dios si usted cree que algo debe perdonarle a Dios dígalo hoy te perdono Dios por no estar por no irme sea libre de ese resentimiento sea libre sea libre ahora en el nombre de Jesús ahora simplemente descanse y confíe el Espíritu de Dios me dio una palabra y yo quiero que usted la escuche en esta mañana porque esta palabra es para ti esto le dice el Señor a Ciro su ungido y ahí está su nombre cuya mano derecha llenará de poder ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse esto dice el Señor iré delante de ti diga su nombre Dios va delante de mí no te estoy diciendo hoy que se va a acabar el desierto no te estoy diciendo hoy que acabará el problema lo único que te estoy diciendo es Dios irá delante de ti pero el Señor habla en esta mañana y te dice yo allanaré los montes y echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro sal de esa cárcel sal de esa cárcel en esta mañana en el nombre de Jesús cuando salgas de la cárcel dice el Señor te daré tesoros escondidos en la oscuridad riquezas secretas cosas que tú hoy no ves cosas que tú no has comprendido cosas que no has visto el Señor está a punto de darte lo haré dice el Señor para que sepas que yo soy el Dios de Israel el que te llama por tu nombre así dice el Señor Dios quiere hoy llenarte de consuelo si estás pasando un tiempo difícil permíteme orar por ti un momento levanta tus manos y yo te pido hoy Señor en el nombre de Jesús que todas estas personas que están pasando momentos duros difíciles reciban hoy consuelo del Consolador Espíritu de Dios tú eres el Consolador consuela 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 tú eres ese que trae paz paz en medio de la tormenta paz en medio de la adversidad llena de fuerza a este pueblo Señor cansado abatido en esta mañana que necesita de ti que necesita oír una voz de aliento Padre en el nombre de Jesús porque con él todo es posible no temas no desmayes dice el Señor yo estaré contigo yo soy tu fuerza dice el Señor y entonces los jóvenes pueden caer los jóvenes se debilitan y se cansan pero los que confían en Dios encontrarán nuevas fuerzas y hoy vengo a orar por ti también para que recibas esperanza en el nombre de Jesús un día a mí el Señor me levantó del polvo y me dijo vuela con la libertad del águila hijo y empecé a disfrutar en medio del dolor la libertad si se puede disfrutar la libertad en medio del dolor si se puede disfrutar la libertad en medio de la adversidad porque en Cristo Jesús ya fuimos hechos libres 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 las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir en el Señor recibe hoy la esperanza que viene contra esperanza recibe la fuerza que viene del Espíritu de Dios para que seas como el búfalo para que seas como el ciervo capaz de resistir en las alturas recibe la fuerza en esta mañana y correrás y no te cansarás y caminarás en el desierto y no quedarás tendido sino que llegarás a conquistar la tierra prometida vuela alto dice el Señor hoy vuela alto en esta mañana vuela alto como el águila hijo o hija vuela alto como el águila que tiene libertad recibe hoy libertad tú puedes tener paz 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 que sobrepasa todo entendimiento todo entendimiento con el Señor vienen cosas mejores Dios ha prometido un futuro halagador esperanza esperanza Señor yo creo en tu palabra yo creo en tus promesas ciertamente se cumplirán cada una de ellas en el sí y en el amén el Señor dice en su palabra que Él no te da una carga que no puedas soportar Él te da fuerzas para seguir adelante tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer declarate más que vencedor en Cristo Jesús en esta mañana en el nombre de Jesús declaralo y soy más que vencedor todo lo puedo en Cristo que me fortalece diga el débil fuerte soy llénanos Señor de fuerza para seguir adelante llena los brazos cansados en esta mañana de fuerza 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 recuerda Dios te ama una vez más recuérdalo Dios te ama Dios está deseoso de desistir del castigo Dios no está aquí en esta mañana para decirte te voy a castigar Dios está aquí en esta mañana para decirte tengo planes de bien y no de mal planes que tienen futuro y esperanza levanta tus manos y dicho lo que yo declaro ahora en la autoridad de Cristo que cosa que ojo no vio ni oído o yo será lo que Dios va a hacer en tu vida ahora ahora que has entendido que la respuesta no es la queja ahora que has comprendido que la culpabilidad no es la salida sino que tu salida está en la confianza del Señor ahora las puertas de bronce se abren en el nombre poderoso de Jesús que tú verás la gloria de Dios preparada para ti con anticipación para este tiempo en el nombre poderoso de Jesús y declaralo conmigo Dios me ama es tan grande incondicional Dios me ama y su amor es tan grande incondicional Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí Dios me ama Dios me ama Dios me ama